La Valeria Lin, Chango Bien arriba la pego, bien arriba El secreto, cual es el secreto para cantar Y el secreto es una milanga por día Una milanga por día y no más No sé si vos ustedes comen Chango, aquí lo que se arma con el sándwich Mira esa, ya no me puede vender Me van a cagar todo el negocio con la cangreburger Como bien sé Claro, yo le empujo siempre La verdad, el sándwich de milanesa tiene que salir completo Tiene que ir con todo ¿Completo? Sí, completo, Chango, con picante Tiene que salir con polvo para todo Métela adentro Tiene que hacer el chorro, el aceite, la mayonesa Y vende milanesa porque no vende milanesa Si la mayonesa es mucho más rica que la cangreburger No entendí, no sabí vos eso Bueno, entonces vende milanesa ¡Eh, Chango, tío! Vende milanga, milanga ¡Vamos! Muy bien, me llenado de quito con la milanga Me llenado de quito ¿Qué puede ser que un quilombo con sándwich de milanesa ahora? Puede ser que los vistas que están en Susana Jimena En todos lados ha aparecido el quilombo de sándwich de milanesa ¿Yo en el último momento me podés contar algo de esto o no? Más o menos Sí, mira, hay una revolución ¿Pero por qué? ¿Por qué? Contá Bueno, mira, los porteños no tienen idea de lo que es el sándwich de milanesa Para nosotros, ¿entendés? El sándwich de milanesa es glorioso, es sagrado ¿Cómo van a ser el día en el provincial del sándwich de milanesa? ¿Qué tan al pedo ustedes? Tienen que hacer algo más importante ¿Ve cómo está la sociedad? ¿Ve cómo está la sociedad? ¿Ven a hacer que los legisladores tienen que hacer algo más importante que el día del sándwich de milanesa? ¡No puede ser esto! ¡Dame una completa con picante! ¡Una completa con picante! ¡Ah, la mía pone la cebolla! ¡A mí la pone la cebolla también y choclo todo! ¡Ay, la mía! ¡Sácalo un poquito de aceite! ¡Ay! ¿Cómo voy a decir eso, Chango? Me saca todo el sabor ¡Ay! ¿Y esto qué? ¿A qué se hace la milanesa? ¡No! ¡Tan al pedo! Yo todo mi impuesto pago para eso ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ya estoy harto! ¡Estoy cansada! La milanesa tiene que... ¡Me tienen cansado con la milanesa! ¡Yo estoy a fiesta! ¿Qué otro tipo de... Bueno, también existe la milagato Pero eso hay que descartarla Esa no sirve Cuando la milanga salga menos de 5 pesos La verdad, hay que dudar de qué está hecha Hay mucho de papel higiénico De cartón De... Sí, un montón de cosas O sea, tiene que salir más de 7 pesos Y ahí, ahí, ahí tiene que confiar ahí un poquitito Y sale bien, ¿entendés? ¿Vos, vos, vos, te comías esa? Mirá, 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 mirá Yo te voy a decir algo ¿Qué te molesta vos el sándwich de milanesa? ¿Te ha hecho algo mal vos? ¿Qué no ves que en Buenos Aires Están hablando de nosotros todo el tiempo? ¿Ves que nos toman más en cuenta? ¿Ves que vamos a tener más... Ahora más turistas Porque bueno, ven y todos Come el sándwich de milanesa No seas tonta Mira el lado positivo a la cosa No puede ser Deja de crítica Deja de crítica Y ponete del lado de nosotros Me voy a comprar una chacha Yo solo me voy a comprar una chacha Bueno, ven ahí conmigo, ¿ah? Así que mirá Quédate ahí, quietecito nomás Siempre ha habido Lo mismo se ha hecho con el sándwich Con la empanada Siempre ha sido el día de la empanada De hecho tú un quilombo Y ahora se acuerda Todo el día de la empanada ¡Oh, oh, oh! Ahí está la chacha Te va a atender Hacete malo nomás Está la chacha Sí, la chacha te va a matar Vos, que te hacía el qué acá Vos quería poner la cangreburger Tienes razón, ¿sabes qué? Voto por el sándwich de milanesa Por el día del sándwich de milanesa Vamos ya, chachos Comen a milanesa ¿Sabes qué? Me acaba de convencer ¡Gracias!